Muy bien amigos míos sean todos bienvenidos al segundo vídeo de Mugen en el primer vídeo lo que vimos fue cómo se instala entre comillas en el fondo es comprimir un rack solamente bien pues en este segundo vídeo vamos a ver dos cositas lo primero es que para efectos de vamos a ocupar este cliente y dice no limit de los tres instalables en que para los tres muy parecidos sin embargo una de las cosas que vimos en el vídeo anterior era cuando lanzamos este móvil se veía así de grande lo cual obviamente no le podemos sacar el provecho que corresponde por lo tanto lo primero que vamos a hacer es cómo configurar para que sea un poco más grande y para ello nos vamos a ir a esta subcarpeta de data y de aquí de todos estos archivos nos vamos a meter aquí a este que dice Mugen.cfg entonces con el clic derecho lo se abre con el procesador de texto que ustedes tengan con el blog de notas por ejemplo voy a utilizar este que dice más sublime test bastante bastante chévere y acá lo que vamos a hacer es bajar 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 hasta este punto donde dice vídeo web entonces qué pasa que aquí vamos a cambiar esta resolución no aquí nos dice que lo intentó en 640 por 480 bastante en esa resolución yo prefiero un 800 por 600 pero más que eso no lo cambia guardamos los cambios voy a dejarlo abierto porque va a parecer un error más que es el siguiente que es el siguiente hermoso no el mismo la misma pantalla se ve al medio de tremenda resolución bien bueno no todo está perdido esto se puede arreglar cómo se puede arreglar dentro este mismo archivo Mugen.cfg que lo deje abierto lo que hay que hacer es más abajito aquí dice mirar Setea este parámetro en 0 para deshabilitar el stretch, va a decir el estiramiento de la escena, o 1 si queremos estirarlo Aquí lo vamos a cambiar de 0 a 1, guardamos los cambios y ahora sigamos a cerrar Para que de esta forma al abrir, si tenemos la resolución completa como debería ser Ahora bien, si nos metemos al arcade, tendremos 3 cúmplas, o escucha espacio, lo cual obviamente que no es lo que queremos Entonces lo que vamos a hacer en segunda parte es meter algunos charts en música Para ello, nos vamos a ir acá a data nuevamente y hay un archivo que se llama select.bef Este acá, el cual puede ser abierto también con tu blog de notas, pero yo lo voy a abrir con Sublime Text Con eso, usted puede abrirlo con el editor de texto Con el editor de texto que ustedes quieran Después que dice Insert View Charter Below, se pueden dar cuenta, si tenemos muy fotográfica Aquí en la pantalla de selección aparecieron tres cúmplas, estos son No hay más misterio que eso ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para llegar más Characters? Bueno, yo aquí Aquí, yo tengo dos Characters Uno lo tengo como carpeta, así, tal cual, y otro lo tengo en .zip Recuerden lo que vimos en el primer video, que para poder meter contenido en .zip hay que bajar el parche Así que, si no lo saben, vean el primer video y parchan sus clientes Fíjense la estructura que tiene Entonces, ya que pegamos a Aocci Lo que vamos a hacer es, copiar el nombre de esta carpeta Y acá, pegamos el nombre de Aocci Coma, y luego, podemos especificar algún stage específico de Aocci Pero como no tenemos más stage Podemos, o especificarle este mismo, o bien, colocar Esta variable, este comando que se llama random El cual, si nos vamos más arriba Aquí está, ven Aquí explica Que si yo quiero poner un escenario al azar para el personaje Tengo que especificarle, entonces, este comando que se llama random Que es justamente el que puse acá Luego, lo que se puede, lo otro que vamos a hacer Es trasladar este, que es .zip Lo vamos a meter también dentro del siguiente Acá Perfecto Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a copiar todo el nombre Incluyendo el .zip de random Y bueno, aquí hay que especificarlo Ahí está Random Perfecto Vamos a guardar Entonces, cuando tengan contenido .zip Ahora, otra de las cosas que no les mostré Es que, fíjense la estructura que debe tener el archivo .zip Tiene que tener algo parecido a esto No tiene que tener carpetas, entremedio, ni nada de eso Cuando se tiene esa estructura, se puede ocupar el Batman .zip Que algunas páginas ya te lo dan a .zip Y es cosa de llegar y usarla Entonces, hacemos doble clic Y, vamos a asegurarnos de dar cuenta Aquí está Aochii Y Batman Para selección Ahí, no tengo ningún video con los otros comandos Pero ven que ahí está listo Ya con escape me devuelvo, vamos a probar Acuérdense que Batman es el CTA Aquí está El tema de que así se han agregado esta escena. Entonces para poder ahorrar espacio y poder agregar más personajes en punto sí, tiene que estar todo dentro del mismo archivo, ven? Sobre todo este punto ACT, este, 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 este y este. Son los archivos que son indispensables, son todos estos acá. Nos damos cuenta aquí, fíjense que aquí Aouchi tiene cuatro puntos ACT, qué sé yo, está Aouchi.def, tiene esta otra cosa que no sé qué, miércoles, que lo acabo de abrir y creo que lasca, lasca, vamos a abrirlo con paint, no sé por qué, vamos a ver. ¿Qué es eso? Quiero ver qué es, qué es, ah, mira, mira qué interesante. Rowni Kenshin, sobre X. Entonces lo que se puede hacer aquí es tomar todo esto, vamos a añadirle un archivo, pero el archivo se va a llamar Aouchi.zip, muy importante que sea así. Vamos a un método de compresión bueno. Listo. Y este Aouchi.zip, si yo lo abro, fíjense que tiene la misma estructura que el archivo de Batman. que ahí está, ¿ven? Para hacer la comparativa, ven que tiene más o menos la misma estructura. Este tiene más puntos ACT, pero en el fondo es lo mismo. Por lo tanto, lo que se puede hacer, es cortar el Aouchi que está en carpeta, lo colocamos ahí, este Aouchi lo matamos y en donde dice Aouchi ahora es .zip. Perfecto. Y acá tendríamos incluidos dos archivos .zip. Noten que ahí me aparece el tamaño del archivo y todo así. A ver si ejecutamos. ¿Qué dirás pasa? Ahí está. Aouchi sigue vivo. Y ahora va a pelear con chas Batman. Ah, me aparecen algunos errores que... Me parecen algunos errores que... Me parecen algunos errores que... Me parecen algunos errores que... MEDIAL Jefe me p 난 Gracias.